Mientras los sindicatos protestan en las calles, el plan fiscal sigue su camino en la Asamblea Legislativa. Desde el pasado jueves iniciaron las seis sesiones de discusión de mociones de reiteración, que son mociones que ya fueron rechazadas en la comisión y que plantean temas de fondo. Y a partir de este lunes, 1 de octubre, se discuten las mociones en doble sesión, en la mañana y en la tarde, finalizando el miércoles a eso del mediodía. Ese mismo miércoles en la tarde caerá la guillotina. Esto significa que las mociones que no alcanzaron a conocerse en esas seis sesiones deberán votarse sin discusión. Una vez terminada la votación de las 373 mociones, el proyecto será sometido a votación en primer debate. En cualquier momento del proceso, un diputado puede presentar una moción de orden, solicitando enviar el texto a consulta a un listado de instituciones determinadas por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. De ser aprobada esa moción, para la que se requiere mayoría simple, el trámite del proyecto quedará suspendido ocho días hábiles. Gracias. 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 Gracias.